Me ahogo en los recuerdos para revivir los mejores momentos para apreciar como era bella la vida como eran de unidas nuestras vidas Abrí el baúl de los recuerdos simplemente para recordarte solamente para otra vez vivirte y pude recordarte un después recordándote oí tu llamada oí tu voz en la lejanía tono bajo, no entendí lo que decías era borroso y pude recordar todas tus llamadas me ahogo en los recuerdos para revivir los mejores momentos para apreciar como era bella la vida como eran de unidas nuestras vidas pero el tiempo no perdona y se va solo queda en tu mente, en tus recuerdos que a veces te hacen gemir de gloria que a veces te castigan en la memoria y ahora cuando consigo tenerte y me doy cuenta de que solo es el recuerdo te abrazo aunque no estés presente y toda nuestra historia me llega de repente me ahogo en los recuerdos para revivir los mejores momentos para apreciar como era bella la vida como eran de unidas nuestras vidas en las vidas y y y y y y